Vamos a proceder al acto de entrega del primer premio Alfonso Ruiz de Castañeda al mejor artículo en materia de contratación pública y al mejor post que se convocó en la edición anterior del Congreso y que tenemos el placer en este momento de proclamar los vencedores y hacer la entrega. Me acompañan en este acto Luis del Bernal, gerente de publicaciones administrativas de Welters Club en España, Enar Ruiz de Castañeda, que es la hija de Alfonso Ruiz de Castañeda y al mismo tiempo, bueno, pues ella es experta en contratación pública y ya trabaja como técnico de contratación en Madrid-Esteno, Guillermo Yañez y José María Gimeno. Bueno, pues le voy a dar la palabra en primer lugar a Enar y a continuación seguimos Buenas tardes. Al igual que ocurrió el año pasado, pues por cuestiones de salud me encuentro yo aquí en lugar de mi padre. Pero bueno, han sido muchas las muestras de afecto que he recibido de todos vosotros hacia él y se las transmitiré, igual que vengo a transmitiros sus palabras. Quiero agradecer en primer lugar la gran acogida que ha tenido la convocatoria. Su sentimiento de satisfacción no es por el reconocimiento que se está haciendo a su labor, sino que es por el hecho de que tanta gente haya presentado sus artículos que han tenido un gran nivel, han presentado sus conocimientos, sus estudios y han continuado con una cadena de esfuerzo y de enseñanza que, como tantos otros, él realizó. Agradecer de nuevo a la revista de contratación administrativa World Test Club y al máster de contratación pública de la Universidad de Castilla-La Mancha a la convocatoria y muy especialmente al profesor Moreno Molina, quien nos ha brindado además la oportunidad de poder ver los artículos seleccionados. Estuvimos viéndolos los dos en casa, hemos pasado unas cuantas tardes, leyendo los artículos, viendo el nivel que han alcanzado, las aportaciones innovadoras que han hecho y nos hicieron dedicarnos a ello con gran interés, la verdad. Se siente abrumado por la respuesta obtenida y yo muy orgullosa de que, ya que él no puede estar aquí, pues ser yo la que entregue este primer premio. Muchas gracias. Muchas gracias, Enar. El premio sirve, por una parte, como homenaje, un sencillo homenaje pues a la figura de Alfonso Ruiz de Castañeda, maestro de la contratación pública, que, bueno, pues al que todos tanto hemos admirado y que, bueno, pues sus enseñanzas siguen ahí y en muchas de las reflexiones que hemos hecho a lo largo del Congreso o por escrito o en muchísimas ocasiones, lo que él defendía siempre pues está presente, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante. Como comentaba, Enar, desde la organización del premio y el jurado, pues hemos podido constatar la gran acogida que ha tenido y eso que era la primera edición, pero se han presentado muchos trabajos y de gran calidad. Bueno, pues desde luego es un excelente inicio para el premio y pues animamos a todos a que, ahora comentará Lourdes la convocatoria de la siguiente edición, a que sigan presentando trabajos de esta naturaleza. Y ya sin más, pues vamos a llamar a los ganadores del premio, que son el premio a mejor artículo sobre contratación pública. Ha recaído en Miguel Ángel Franco García, jefe de área en la unidad de apoyo al director general de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Acción y Función Pública. Su artículo lleva por título Propósitos y despropósitos sobre los encargos de los poderes adjudicadores a medios propios instrumentales en la ley de contratos del sector público. Buenos días. Simplemente quería decir que para mí es una satisfacción y un motivo de orgullo recibir este premio, que por el hecho de llevar el nombre de Alfonso Ruiz de Castañeda, que por su trayectoria profesional y por su dedicación personal a la contratación pública es un ejemplo para todos, pues dignifica y eleva cualquier contribución que sea la materia por modesta que ésta sea. En mi opinión, ustedes y yo y en general cualquier operador que se acerque a la contratación pública tenemos algo en común, que no es otra cosa que nos gustan los retos, pues la materia es dinámica, ardua, difícil de aprender y con normas plenas de matices e interpretaciones. La plasmación de cualquier idea en una norma jurídica es un proceso que comienza mucho antes, que está en permanente evolución y que hace que las normas cambien. Ese algo es más importante que las propias normas e intuyo que está relacionado con el afán de superación para adaptar a aquellas a las nuevas realidades que van surgiendo. Está vinculado con la necesidad de aprender, con el deseo de explorar y con la aceptación de que cualquier idea es válida, por descabellada que parezca, porque siempre puede ser discutida. Quiero agradecer a Pablo Arellano Pardo, el director general de racionalización y centralización de la contratación, a María Luisa Lamela Díaz, que le precedió en el cargo, y a Paloma Rosado Santurino, subdirectora general de coordinación y gestión presupuestaria del Ministerio de Hacienda y Función Pública, la confianza que han depositado en mí. Les agradezco que me hayan implicado en el proyecto ilusionante de la contratación centralizada estatal, donde se plantean desafíos y propuestas sobre la base de una reflexión crítica y constructiva ante las novedades que van surgiendo, donde se inculca el espíritu y la reflexión rigurosa sobre dichos problemas y donde además y sobre todo se inculca el inconformismo desde la convicción de que todo lo establecido es susceptible de mejora y de que siempre es posible ir un poco más allá. También quiero agradecer a la revista Contratación Administrativa Práctica de la editorial Walter Kluvers y al máster de Contratación Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha que hayan tenido la iniciativa de convocar este premio y a los miembros del jurado, en particular a su presidente y director de la revista José Antonio Moreno Molina que hayan tenido la deferencia de otorgármelo. En especial quiero efectuar un reconocimiento especial al jurado pues hace falta tener una mentalidad abierta y un probado valor para premiar precisamente un trabajo que defiende que los encargos formulados a entidades que tienen la consideración de medios propios instrumentales de poderes adjudicadores deben de tener una regulación autónoma e independiente de las normas sobre contratación pública. También doy las gracias gracias a los organizadores de este séptimo Congreso Internacional de Contratación Pública 2018 por brindar la oportunidad de acercamiento entre el mundo profesional, el mundo académico y, como no, el editorial. Y a Enar Ruiz de Castañeda por haberme entregado el premio. Finalmente, quiero dedicar este premio a Titamer, cuyo recuerdo permanece en la memoria de los que la hemos conocido, a Marta, mi mujer y a mis hijos, Álvaro, Gadea y Diego, por su paciencia y el cariño que me demuestran día a día queriéndome y aceptándome como soy. A todos ustedes, muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues me dicen que vaya directamente al grano, o sea que en un minuto eso, agradecer a Lourdes, a Beatriz y a María José, las responsables de Walter Clubes, pues eso, que cuidaran la sección de contratación en red, a José Antonio Moreno Molina y a la Universidad de Castilla-La Mancha por haberme traído aquí. A Enar no está aquí su padre, yo fui alumno de tu padre. Y, bueno, pues eso, tengo que nominar a una persona pues para darle un premio por un artículo escrito en un blog de contratación pública. A la persona que nomino es a Manuel Caño Gómez, que es el editor del blog de contratación pública electrónica. Pues, bueno, todos sabéis, pues, bueno, todos los que estáis en internet conocéis a Manuel Caño Gómez, tiene una trayectoria profesional muy delatada con lo que es la contratación pública electrónica. Lleva más de 20 años trabajando con contratación pública electrónica y lleva más de 10 años con un blog de contratación pública electrónica. Es el mayor recurso que tenéis a vuestra disposición sobre este asunto. Esta tarde tenemos una mesa de debate y vamos a debatir una hora, pero, bueno, ahí tenéis muchísima información. Tienen 792 artículos sobre contratación pública electrónica. Uno que elegí y que me gustó es el Plan Nacional de Contratación Pública Electrónica. Lo escribía en el año 2015, en septiembre, y muchas cosas de las que contaba en ese artículo pues hoy aparecen reflejadas en la ley en lo que es la Estrategia Nacional de Contratación Pública. Entonces, quiero que sepáis, pues, bueno, que lo que hay en los blogs y que la revista lo está poniendo en valor, pues, bueno, yo creo que os puede servir. Así que, Manuel. Bueno, que tenéis mucha hambre y tenéis ganas que ya está bien de ir a comer. Bueno, dos cosas nada más. Un recuerdo muy fuerte para tu padre, Alfonso. Hace 20 años, con tu padre, a mí no se me nota porque soy muy joven. Yo tengo muchos años, pero no se me nota. Pero con tu padre empezamos este lío que todavía no ha terminado. Y hay un lío por delante muy grande, así que que tengáis mucha suerte y ánimo y venga, a por todo. Quedan convocados el premio al mejor post y al mejor artículo de contratación pública, el segundo premio Ruiz de Castañeda. Ya sabéis, colgaremos las bases, daremos publicidad y esperamos que haya muchos trabajos de la buena calidad que ha sido el de este premio. Por tanto, queda convocado el segundo premio Ruiz de Castañeda. Voltex Kluber, tu mejor socio.